En Extremadura, los poetas de esta década, representados por Javier Rodríguez Marcos, de Nuño Moral, José María Cumbreño, de Cáceres, Antonio Reseco, de Villanueva de la Serena, y Daniel Casado, de Trujillo, aumentan su preocupación por el estado lamentable en el que se encuentra el mundo. En este poema de Daniel Casado, titulado Crónica del Alba, Bagdad 2004, se detecta una honda intranquilidad por el perezne estado bélico del mundo. ¿Quién dirá ahora que se ha enamorado? ¿Quién nacerá con pleno convencimiento? La tierra es ya un solo cuerpo ardiente y mudo, un costado de niebla que el odio empapado. ¿Quién lavará la sombra seca del muro? ¿Quién plantará el olvido necesario? La tierra que no distingue el cráneo de la rosa, solo la tierra que avanza ajena y sin memoria. La tierra que no distingue el cráneo de la rosa, solo la tierra que no distingue el cráneo de la rosa, solo el que a la rosa, solo la tierra que a la rosa. CC por Antarctica Films Argentina